2 bueno hola mi gente hoy estamos aquí con el duro de los retos cuentan por ahí de que usted era un una persona que se dedicaba a alcanzar cocos y decían que usted que te lavas dos cocos con los vientos yo quiero dejarle claro a ese millón al millón de seguidores que yo tengo en facebook de que todo eso es verdad ya entonces para incentivarte yo te voy a regalar 50 barras si tú me pelas esos dos cocos ya entonces estás preparado bueno el vídeo tiene que durar tres minutos vamos por 49 segundos es más 50 segundos tú te demorarás dos minutos para pelar esos cocos bueno entonces vamos a hacerlo lo que dure es tu papel a esos cocos ya nos vamos a la 1 a las 2 y a las 3 ah a usted tiene poder ¿Qué quiere decir el agente hermano? Es duro que está en muro. La anaconda que se cree es que el más duro es el agente. Lleguen ellos y disparató una vez. ¿Es disparató? Eso es todo para reírse de la risa Rabo. Eso Rabo. Vamos Rabo, vamos. Vamos Rabo, vamos. Uno. Ahí está el otro. Vamos. Espechar a... medirle para el agua. Vamos a hacer el agua que muestra. Mira, vamos. Ya no, es menos. ¿Tiene que decir la cámara, hermano? ¿Tiene que ir con otro coco más? ¿Por qué es el otro coco, iguano? No Bueno, mi gente, así que si usted quiere su coco peladito, así que el domicilio también se cobra, pero coco personal, vamos a ganar.